Buenas, hoy estoy en World of Warcraft para continuar con la gloria del héroe Pandaria, que es un metalogro de mazmorras y bandas que nos pide un montón de logros de las mazmorras heroicas de Pandaria y como recompensa nos acaban dando la montura del dragón de Nimbo Carmesín. Hoy voy a explicar el último logro que me queda por grabar, que es el logro de la ciencia del ácido polifórmico. Antes de nada tendremos que ir a Cholomance, que se encuentra ahí en el puntito que os enseñó. Está en el centro del lago de las tierras de la peste del oeste y cada miembro del grupo entrará en mazmorra normal y por separado se rompéis el grupo y entráis en normal. Y tendréis que ir hasta la sala después del tercer jefe donde encontraremos al profesor Slade. Lo mataremos y lo normal es que nos den un vial de ácido polifórmico vacío. Luego si os fijáis en las mesas que hay alrededor del bicho que hemos matado hay una poción que podemos usar. La usamos y nos pondrá al efecto de la poción de ácido polifórmico. Usaremos el vial vacío y se llenará y volveremos a usar la poción de la mesa. Este logro lo que nos pide es matar a 6 jefes de 6 mazmorras heroicas diferentes de Pandaria estando bajo el efecto de la poción del ácido polifórmico. Este efecto dura una hora y si morimos lo perdemos. Pero si hemos llenado el vial lo podemos usar para que nos ponga el beneficio otra vez. Los jefes que hay que matar, uno de ellos está en el paráximo gusán que la entrada está aquí y es el primer jefe que es la prueba del rey que es un evento, van saliendo mini jefes y cuando matamos a estos mini jefes ya lo hemos hecho. Otro de los jefes que hay que matar para el logro está en el asedio del templo unizado que está la entrada ahí donde pongo el puntito rojo y es el primer jefe también que es el vizil jimba que es el jefe que está en el hueco del árbol, abajo del todo, nada más entrar. El siguiente jefe que podemos matar está en el monasterio de Shadopan que la entrada está ahí, el puntito donde pongo que es Gu Golpe Celeste que está, nada más pasa en un pasillo con dos pulls, está el jefe, lo pegamos con él, matamos el dragón y luego otra vez está él y a partir de aquí ya empiezan a ser terceros jefes, ya dejan de ser primeros, sería la puerta del sol poniente que la entrada está aquí que es el comandante Rimok, tercer jefe. El penúltimo que me queda por enseñaros está la cervecería del trueno que la entrada está ahí y es Janzu el peleón, tercer jefe también y por último en el templo del dragón de Jade, que entra por ahí donde pongo el puntito, está Liu, corazón llameante, que es el tercer jefe, que se transforma en dragón y tal. Una vez que matamos a todos los jefes bajo el efecto de la poción de ácido polifórmico, nos dará el logro y si ya habéis hecho todo lo anterior que había grabado, ya tendréis la gloria del héroe Pandaria y vuestra montura. La semana que viene haré un vídeo, el típico vídeo tabla que hago para con todos los logros, para tenerlo organizado y ya con esto habré terminado y me tendré que al que le dedico los lunes. Y nada, espero que el vídeo sirva, os guste y mañana más. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!